¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Pero cómo le tiran el café a la autoridad? ¿Cómo le tiran el café a la autoridad? Pero señora, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Esto es una detención, ¿sabía? En este momento me estoy de acompañar, por favor. Mire, está detenida, está detenida. Por la comunidad, chavá, agánchate. Senjo de Condor Malfa. No tenía café. Señora, por favor. No, le tiró café a la... A la autoridad. Ay, por favor, estoy súper preocupada, súper preocupada.